te acusan de tener la comunidad de la joya en zozobra de loma de la joya un robo y qué está pasando contigo no sé nada que ver nada me dicen urgentemente voy a decir lo que sé si le voy a decir una cosa pues para la justicia y también hace una demanda de ellos porque yo no sé nada de esto y me tengo aquí todo yo no sé nada nada de la justicia y que lo voy a hacer bueno yo no además quiero a ellos porque yo no sé nada de eso no soy yo y no soy yo y pongo lo que sea que no soy yo no sé no sé tampoco tampoco no 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 tengo a nadie bueno el dueño de motores que se llevaron trabajo en luz el martes conmigo y está trabajando a cabo ellos tomando dinero compelado no 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 sé, no sé, no sé, estoy inocente. ¿Y yo no tengo necesarios para hacer eso? No, nunca, nunca, no. Yo no tengo necesarios para hacer eso. ¿Cómo es el nombre tuyo? Mi hijo Israel García. No tengo necesarios porque es mi casa. A mí me van a dar mi dinero, estoy tranquilo en mi casa. No tengo necesarios para nada de eso. Me dicen que tú estás de tu lado. Nunca, ay Dios mío, que perdonan a esa persona que me dijo. ¿Y qué le dicen todas esas personas entonces? Que busquen a quién deben de buscar. No, a mí no, yo no tengo bien nada. No, 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 no. Yo, 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 yo me gusté legalmente, yo me gusté de diez y media a once de mi casa. Fue la mamá mía que me levantó porque dije que había ido a decir que se hace una vez como a las diez de la mañana.